Y muchos me preguntan qué llevar para un evento coctel cuando es invierno. El día de hoy te llevaré de shopping para que sepas lo que sí y lo que no debes de comprar. Hay prendas que aunque parezcan de invierno, la tela nos está diciendo todo lo contrario, ya que es más delgada, vaporosa, con movimiento y lo que tenemos que procurar son prendas que sean telas más gruesas, con textura, brocados, ideales para el invierno y que combine con todos los abrigos y las bufandas. Así bien, mi recomendación es que evites las telas delgadas, vaporosas y claras y procura comprar prendas en telas gruesas, cálidas, afelpadas, ideales para la temporada.